El pasado 18 de febrero llegó a la superficie marciana el Perseverance. Esta es una de varias misiones que están preparando a la humanidad para llevar astronautas a este planeta. Hoy te cuento 5 cosas muy interesantes sobre esta misión. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Ciencia Reyes. Número 1. El rover Perseverance usa un procesador PowerPC 750 como el que usaba en las iMac de 1998. Aún un celular económico actual tiene más de mil veces la cantidad de transistores internos que este procesador. ¿Por qué usan un procesador tan viejo en NASA? La compañía BAE Systems fabrica la versión que soporta radiación del PowerPC 750, capaz de soportar entre 200 mil y un millón de rats, así como temperaturas de entre menos 55 y 125 celsius. Los rats son la unidad con la que se mide la radiación ionizante. Aquí en la Tierra no nos preocupamos por eso porque tenemos una atmósfera. Y como te platiqué en este video, en la Tierra somos protegidos por el campo magnético producto del movimiento de las aleaciones de hierro que se encuentran en el núcleo fundido del planeta. Marte es distinto y un destello solar podría ser suficiente para que toda la misión concluya antes de haber logrado sus objetivos. 2. El cuerpo del Perseverance, sin contar el brazo, mide 3 metros de largo, 2.70 de ancho y 2.20 de altura. Pesa un poco más de una tonelada que es un poco menos que un coche compacto. Este rover es el más grande que hasta ahora se ha enviado a Marte y lleva consigo el sistema de cámaras más completo hasta la fecha. Aunque quizás te preguntes, ¿por qué es que las primeras fotos que mandó de regreso a la Tierra no eran tan bonitas? Para empezar, este rover tiene 23 cámaras. 7 de esas cámaras se colocaron para poder grabar el aterrizaje o amortizaje. La información que se grabó nos dice cosas interesantes sobre cómo se comporta el paracaídas en esa atmósfera, exactamente dónde aterrizó, cuánto polvo se levanta por efecto de los retropropulsores y permiten ver la separación del escudo térmico que protegió parcialmente el descenso del equipo. Luego están las cámaras de manejo que permiten navegar. Estas cámaras estaban protegidas para el turbulento ingreso a la superficie marciana. Estas cámaras detectan peligros en el camino, adelante y atrás del robot, rojas, zanjas, dunas de arena y también permiten ver hacia dónde va a mover el brazo robótico que hará mediciones. De recién que llegó el robot a Marte, estas cubiertas protectoras todavía estaban sobre las cámaras. Por eso es que estas fotografías se ven un poquito desmejoradas. En el mástil del robot están ubicadas las cámaras de navegación estéreo. En uno de mis primeros videos de divulgación te platicaba que la posición de nuestros ojos es muy importante porque nos permite tener una imagen distinta desde cada uno. Y al tener estas dos imágenes distintas podemos en nuestro cerebro percibir profundidad. Las cámaras estéreos del rover están separadas por 42 centímetros, porque 42 es el sentido del universo, la vida y todo lo demás. Y estas cámaras permiten al robot moverse de manera autónoma. Son capaces de distinguir un objeto del tamaño de una pelota de golf a una distancia de 25 metros. Además, tiene un conjunto de cámaras científicas, incluyendo una que puede disparar un láser a 7 metros de distancia a las rocas para analizar el vapor liberado con lo cual un espectrómetro puede identificar distintos elementos químicos presentes. Tiene una cámara que usa fluorescencia de rayos X también para identificar elementos químicos. Tiene una cámara macro llamada Sherlock para ver textura y también tiene un espectrómetro. Un macro significa que es un lente que puede acercar. Casi al final del brazo robótico del rover está la cámara Watson, que es una cámara gran angular topográfica que sirve de ayudante no solo para Sherlock, la cámara, sino para el resto del instrumental. Watson carga además un calibrador en sistema métrico. ¿Cómo se mandan las imágenes del rover a la Tierra? El Perseverance tiene una antena de ultra alta frecuencia que manda los datos al Mars Reconnaissance Orbiter de NASA que orbita este planeta desde el 2006 y actúa como un transmisor de comunicaciones. De ahí se manda toda la señal aquí a la Tierra. 3. Dentro del cuerpo del Perseverance, hoy se encuentra esperando Ingenuity. Este dron o mini helicóptero hará el primer intento en la historia de volar en la superficie marciana. Muchas decisiones deberá tomarlas de manera autónoma, porque la distancia entre estos dos planetas hace que las señales de radio tarden de un lugar a otro entre 5 y 20 minutos dependiendo de la posición relativa entre ambos planetas. En este momento, la energía del dron viene del Perseverance. Pero en algún punto, entre mediados de marzo y mediados de abril, el dron será liberado y deberá cargar sus seis baterías por sí mismo utilizando sus celdas solares. Si sobrevive a la fría noche marciana con sus propios sistemas calefactores, se intentará que haga el vuelo. Ingenuity pesa 1.8 kilogramos. Cuenta con dos juegos de aspas de fibra de carbón con una longitud de 1.2 metros. Estas aspas girarán en direcciones opuestas a 2.400 revoluciones por minuto, lo cual es unas 8 veces más rápido que el giro de este tipo de motores que se usa aquí en la Tierra. Se espera que realice 5 vuelos de hasta 90 segundos por cada ocasión y que alcance una altura de hasta 5 metros. Debería poder volar a una velocidad horizontal de 10 metros por segundo y una velocidad vertical de 3 metros por segundo. Quizás estos vuelos no te suenen tan apantalladores. El asunto es que para que cualquier objeto vuele debe haber una fuerza de sustentación y esta fuerza se soporta en el fluido en el cual el objeto a volar está inmerso. La atmósfera marciana es 99% menos densa que la de la Tierra, así que volar cualquier cosa ahí es mucho más difícil que aquí. El nombre quizás sea un poco confuso, Ingenuity, pero no es una referencia a la ingenuidad, es una referencia al ingenio, porque el ingenio nos permite lograr cosas asombrosas. Si Ingenuity tiene éxito, la futura exploración de Marte podría incluir una ambiciosa dimensión aérea. Tangencialmente, hubo una mexicana que estuvo colaborando en el proyecto de este dron, como te lo platico en este hilo de Twitter. El Perseverance también carga un equipo del tamaño de un tostador. Este equipo debería poder generar oxígeno a partir de una reacción electroquímica con dióxido de carbono. La importancia de esto es que el dióxido de carbono constituye el 96% de la atmósfera marciana. El equipo en inglés se llama Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, MOXIE por sus siglas. MOXIE también es una referencia a un rasgo de personalidad. Valiente y aventurero. El objetivo es que MOXIE produzca 10 gramos de oxígeno por hora. Si lo logra, en los próximos años podría enviarse un equipo mucho más grande junto con una planta de energía para generar unos 2 kilogramos de oxígeno por hora. Las futuras misiones con humanos en Marte podrían utilizar este oxígeno como parte de su sistema de soporte vital y combustible para las naves que los traigan de regreso. Así no se tendría que cargar combustible desde aquí solo para guardarlo y que eso sirva para regresar a las personas. 5. La ubicación que se eligió para el amartizaje del Perseverance fue el cráter Jezero. En este cráter todavía hay rastros visibles de la existencia de agua en el pasado en este planeta. Los científicos de NASA creen que este es uno de los mejores lugares para buscar signos de vida microbiana antigua. Hace más de 3 mil millones de años, cuando había agua líquida en Marte, aquí era un lago, alimentado por la delta de un río. El Perseverance lleva consigo un sistema de muestreo que incluye una cámara cuya función es tomar imágenes de los materiales muestreados. El rover hará perforaciones y las rocas fragmentadas y el polvo producido serán introducidos en 43 contenedores que se quedarán en un sitio marcado en ese planeta en espera de que en siguientes misiones a este planeta se recojan estas muestras y se traigan de regreso a la Tierra. Por cierto que para poder identificar si alguna muestra pudiera haberse contaminado desde aquí, para empezar, todo el manejo del equipo fue cuidado. Por eso hay fotos de personas de NASA alrededor del rover, siempre con trajes de cuarto limpio. Además se usaron 5 tubos testigo que contienen materiales que pueden absorber contaminantes en caso de haber, de manera que cuando por fin se recojan esas muestras y se traigan aquí, se va a poder comparar cualquier posible contaminación que haya sido originada en la Tierra, se haya paseado a Marte y se haya regresado. Entre otras cosas, el Perseverance está buscando estrematolitos. Estas son estructuras minerales que se forman en presencia de distintos tipos de bacterias. Por ejemplo, las cianobacterias captan dióxido de carbono o gas y liberan oxígeno a la vez que forman carbonatos que cuando se precipitan forman este tipo de estructuras. En la Tierra, uno de los indicios más antiguos de vida que hay son las estructuras estrematolíticas de hace 3.700 millones de años que se encontraron en Groenlandia. Si se obtiene una confirmación positiva de vida microbiana en Marte, puede haber vida en distintos lugares del Universo. Suscríbete al canal y si deseas apoyar la creación de contenido que aquí te compartimos, da clic en el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. Visita mi sitio web donde podrás encontrar las referencias que consulto cada que hago videos. Publico regularmente los domingos, visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto.